Querida familia de San Ignacio de Loyola, quiero transmitirles mis sentimientos de orgullo y plena satisfacción por la extraordinaria alianza estratégica que hemos finalmente alcanzado con un fondo de inversión muy respetado en el mundo y que nos permitirá crecer y dar el salto consolidado con una cooperación educativa de primer nivel en el mundo. Luego de 50 años de exitosa trayectoria en el emprendimiento educativo, salimos al mundo a ofrecer el know-how que tiene nuestra corporación educativa. Después de una negociación con diversos grupos especializados en el manejo de capitales y de la educación, celebramos una operación financiera con Candeo Fondo, Fondo de Inversión Estadounidense Colombiano, con sólida inversión de capitales a largo plazo en el Perú, México, Colombia y los Estados Unidos. Hoy recibimos con los brazos abiertos a nuestro socio estratégico Candeo Fondo, con quien seguiremos realizando nuestro sueño, el sueño de impulsar el desarrollo académico y profesional a lo largo de toda la cadena de valor educativa, desde iniciales o niñitos hasta el posgrado, con una mejora significativa en infraestructura, salud, investigación y alta tecnología. La corporación educativa San Ignacio Loyola está ahora lista para dar el salto hacia la educación virtual y la transformación digital que demanda el mundo moderno, global, competitivo en el que vivimos todos. Ella nos permitirá no sólo consolidar el crecimiento de nuestra oferta educativa en el Perú, sino expandir nuestra presencia educativa en Latinoamérica, Europa y en particular España, y en los Estados Unidos y el Asia. Vamos a mejorar nuestra infraestructura, nuestros laboratorios, vamos a ir con todo hacia la digitalización de la educación. De esta manera, le damos la bienvenida a Candeo Fondo, a nuestra Corporación Educativa Auxil, 3.500 colaboradores, más de 30.000 alumnos, 9 sedas físicas, 6 unidades de enseñanza, a lo largo de toda la cadena de valor del sector en diferentes países como Estados Unidos, Paraguay, Perú, nos respaldan hoy día. Hace 50 años dimos el primer paso, hoy seguimos creciendo, avanzando hacia la innovación tecnológica para una educación de gran calidad. San Ignacio Loviola, siempre un paso adelante y lista para que nuestro alumno internacional vaya a la conquista del Perú para los peruanos.